¡Hola chicos y chicas! Bienvenidísimos a un nuevo vídeo de Cocoa Avalorios. Esta semana te traigo los pendientes de rocalla, mostacilla, chakira, como lo quieras llamar, más fáciles del mundo. Son unos pendientes tan y tan fáciles que hasta me da vergüenza ponerlos, pero bueno, es que creo que es una idea tan maravillosa que al menos tienes que saberla. Y si ya la sabes, pues bueno, déjame variantes abajo para que así todos nos inspiremos mucho más. Quedan súper súper monos, como puedes ver en las fotos y ya te digo, son fácilísimos y si no me creas, pues sigue viendo el vídeo. Para empezar necesitas uno de estos hábitos, en mi caso pues un aro de latón maravilloso de la antiga casa sala. Le tienes que anudar con un nodo normal unos 60 centímetros de un hilo que sea transparente. En mi caso pues también lo he encontrado en la antiga casa sala y es para los Avalorios, para coser y que no se vean. Cuando ya lo tengas anudado tienes que coger tantas rocallas como quieras. Son rocallas normales. La cantidad no te la puedo decir porque dependerá de cómo de gruesos quieras tus pendientes. Pero no te preocupes porque si te quedas corta siempre puedes coger más o si te quedas demasiado larga pues las puedes sacar. Así que no hay ningún problema. Y cuando lo tengas, fíjate, simplemente vas a coger tu arito y tu larga fila de rocallas y vas a ir enrollándolas a través del aro. Fíjate, es muy sencillo, simplemente tienes que meter la aguja por el centro del aro y enrollar una y otra vez. Con un poco de paciencia vas a ir viendo que se te va formando una rosca. Al principio la verdad que no tiene mucho sentido pero no te preocupes porque además se tienden a colocar solas. Así que no tenemos ni que hacer nada con técnica, ya lo verás. ¿Ves? Es simplemente meter a través del aro y volver a meter. Siempre vas a ir girando ese arito para que te vaya quedando pues una especie de espiral. Pero yo creo que ir girando el aro a la vez que vas metiendo las rocallas es la única técnica que necesitas para que veas. Luego me dirás que no ha sido fácil. Y como ves, pues poco a poco se va viendo pues un tejido bastante bonito. Así. Ya lo tengo hecho, es que he tenido que dar cuantas, ¿veinte vueltas? Mira, como en mi caso me sobran todas estas, pues simplemente las tengo que sacar de la aguja y ya está. Y cuando ya lo tengas, pues tienes que ir enrollando. Simplemente pues para rematar eso, pues una rocalla que esté cerca y que no te suponga pues que ese tejido se estropee, pues vas dando un par de vueltas, lo haces un nudo y ya está. Ese sería el remate que necesitas nada más. Y cuando ya sientas que está bien rematado, le pones una arandela y un embellecedor de estos para pendientes. La arandela ciérrala muy bien porque si no se te puede salir por qué silo y ya la, ya lo tienes hecho. Y por supuesto puedes experimentar, mira, este es el que he hecho en el vídeo, como ves está menos apretado, queda pues una espiral bonita. Aquí he apretado mucho más y se nota más apretadito y más compacto. Y en este he dado muchas más vueltas, simplemente. Y si te ha gustado el vídeo, por favor déjame un super like, me harás muy feliz. Suscríbete si es que no estás suscrito y recuerda, dale a la campanita para que YouTube te avise cada sábado de que hay un nuevo vídeo. Te mando un abrazo super, super fuerte allá donde estés y recuerda, nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo.